Tal vez el plan maquiavélico que está aquí en juego es sustituir Pedro Sánchez con Zapatero sin pasar por las elecciones y crear las condiciones para que los españoles lo acepten. En los últimos meses se ha hecho cada vez más presente la figura de Zapatero en el escenario político nacional, siempre dentro del orden del PSOE, obviamente. Tan es así que ya en las últimas horas está corriendo la voz que posiblemente podría volver para sustituir precisamente a Pedro Sánchez en la eventualidad de que el presidente actual del gobierno decidiera dimitir. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Cuáles son las reales posibilidades que pueden hacernos barajar esta hipótesis? Y es más, parece la única persona que tal vez sepa algo más sobre las reales intenciones de Pedro Sánchez. Sí, porque en las últimas horas ha dado unas señales a través de sus declaraciones y sus comparecencias que son muy interesantes, que hasta incluso podrían hacernos pensar quién está detrás de todo este plan y barajar la posibilidad de que será tal vez Zapatero el maquiavélico arquitecto de todo este plan. ¿Qué hay detrás? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a barajar cinco elementos que pueden hacernos considerar la real hipótesis de que Zapatero podría sustituir a Pedro Sánchez. Venga, vamos con el vídeo. Sí, siempre estamos en el campo de las hipótesis, ¿no? De, bueno, barajar, considerar cosas. Pero la verdad que en la línea temporal de los últimos meses, la figura de Zapatero se ha hecho cada vez más frecuente, más frecuente, más frecuente, demostrando que Zapatero apoya el plan nacional e internacional, la agenda, la agenda gubernamental de Pedro Sánchez. Hasta es posible que haya un pacto oculto entre los dos y otros grandes poderes internacionales. Acuérdate que Zapatero en su momento quiso dar un primer paso hacia la configuración de una internacional socialista que se centrará en la alianza de civilizaciones, recordarás, ¿no? Y que quizás todo esto ha ido fraguándose en otros movimientos que hoy hayan llevado a Pedro Sánchez a pedir a ser el máximo exponente de esa petición internacional de la consolidación del Estado palestino. ¿Hasta qué punto esto podría estar detrás del precio político que podría pagar Pedro Sánchez por haber realizado a nivel internacional una serie de movimientos en falso y entonces obligar a esa agenda a reconfigurarse y hacer que Zapatero vuelva al escenario con el fin de Pedro Sánchez de dar un paso atrás, al menos temporalmente, tal como sucedió en otras ocasiones, en otros regímenes supuestamente democráticos, superficialmente democráticos, como han sido los relevos de los cónyuges Kirchner, ¿no? en Argentina, o el relevo de Medvedev y el mismo Putin en el régimen ruso. Un régimen supuestamente democrático, pero representando claramente una democracia totalitaria donde la agenda sigue adelante y lo único que cambian son las personas que se alternan. Se alternan de una manera artificiosa, maquiavélica, buscando planes similares, en fin. Puede haber algo detrás de todo esto, pero lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar las señales que puede haber dado José Luis Rodríguez Zapatero sobre esta posibilidad, sobre la real eventualidad, que esto podría ser más probable que posible. ¿Cuáles son esas cinco señales? Vamos a analizarla una por una. La primera es que cuando nada más salir la carta de Pedro Sánchez, al día siguiente, curiosamente, Zapatero dio una entrevista en la SER. ¿Estaba preparado esto con la SER? ¿Formaba parte de esa posible alternancia? Es decir, carta de Pedro Sánchez por la noche y Zapatero, curiosamente, al día siguiente, rellenando bastante tiempo de la programación de la SER para hablar de Pedro Sánchez. Un poquito extraño. Parecía que tenía el discurso muy preparado Zapatero, que no estaba improvisando allí. Y todo eso hace pensar que puede haber una premeditación hasta el punto de que haya una alianza que Zapatero y Pedro Sánchez puedan ser cómplices de un maquiavélico plan. Tenemos este primer punto, y en ese primer punto de la comparecencia de Zapatero, que habla de Pedro Sánchez, Zapatero deja caer unas cuantas cosas que pueden inducir pensar que detrás de este movimiento esté precisamente la necesidad de Pedro Sánchez de marcharse debido al tema de Palestina y haberle pisado los pies a algún poder quizás un poquito más grande a nivel internacional. Fíjate lo que dice Zapatero sobre Pedro Sánchez y sobre la importancia de su agenda. Y fíjate a lo que se refiere. Absolutamente. Claro que vale la pena, Pedro. Vale la pena tener un país que por primera vez tiene 21 millones de empleados trabajando, que ha subido el salario mínimo como nunca, que tiene el récord de inversión en becas, que ha logrado una reforma laboral con éxito, que somos un país que somos referente y ejemplo en crecimiento económico hoy en Europa, social, y vale la pena reconocer al Estado palestino, que tenemos que hacerlo. Vale la pena. Porque el grito por la paz y contra la barbarie en Gaza nos motiva, nos moviliza. Eso hay muchos que no les gusta. No les gusta mucho de este presidente que haya tenido la autonomía y la valentía de poner impuestos, de subir el salario mínimo y crear empleo a la vez, llevando al traste todas las tesis, que vaya a reconocer al Estado palestina, que tenga voz en el mundo en favor de la paz. Eso no les gusta. Pues les gustan billones y billones de españoles y con ellos y por ellos vamos a hacer que el presidente confío, deseo, pido y voy a trabajar. Y se lo pido a él, con todo el aprecio y el cariño. Se lo pido a él. Nos merece la pena que estés ahí, presidente. Pero fíjate lo que está diciendo después Zapatero, ¿no? Y merece la pena reconocer el Estado palestino. Incluso diciendo que hay gente a quien no le gusta eso, pero a los españoles les gusta. ¿Quiénes son estos a los que no les gusta el reconocimiento del Estado palestino? No se está refiriendo aquí a la derecha, ultraderecha española, no. Se está refiriendo a algún poder externo que está mostrando una contrariedad evidente a la posibilidad que se consolide, se reconozca el Estado palestino. Entonces, esto a mí me hace pensar, porque luego dice, se lo pido, presidente, merece la pena y voy a trabajar. Dice, voy a trabajar para que eso no se produzca. No se produzca que se vaya Pedro Sánchez, pero ese voy a trabajar significa que Zapatero forma parte de este plan que tiene en su agenda el reconocimiento del Estado palestino. Y es raro que en todas las cosas que han hablado ha salido esto, el que es lo único de política internacional, mientras Zapatero ha hablado de otras cosas más propias de la situación de Pedro Sánchez. Este es el primer elemento. Zapatero sale al día siguiente. Entonces aquí tenemos un primer elemento que al día siguiente Zapatero sale en la cadena SER y parece que está bien orquestado. Y aquí tenemos otro segundo elemento que es que deja caer el tema del Estado palestino diciendo que hay alguien a quien no le gusta y no se está refiriendo a español, se está refiriendo a alguien de fuera. Y claro que merezca la pena y voy a trabajar para ello. Creo que aquí hay suficiente conjetura, estamos siempre dentro del plano del barruntar, como dice Zapatero, pero bueno, aquí tenemos dos puntos que nos hacen pensar en la posibilidad de que hay una alianza y hay una agenda que prevé todo esto. Pero si estos dos puntos no te son suficientes, te voy a dar un tercer punto. Y el tercer punto tiene que ver con las movilizaciones. Fíjate lo que dice Zapatero. Y el tercer punto tiene que ver con las movilizaciones. Con esta declaración llamando a la movilización, Zapatero es como si estuviera saliendo de ese líder que sale de la sombra e inicia a asumir un papel de protagonista. Llama a la gente, es el que está llamando a la gente a movilizarse. El primero que ha hablado de movilizaciones, aparte que fui yo, nada más leer la carta, pero por parte del PSOE ha sido Zapatero. Zapatero ha sido el primero en salir hablando de que hay que movilizarse, hablando de que hay que ir a la calle. Y bueno, esto es un comportamiento típico del clásico líder que ha estado en la sombra y que en un determinado momento tiene que dar un paso adelante para salvar la situación. Y ese es el tercer elemento que tenemos a disposición, que nos hace barajar el hipótesis de que realmente hay algo mucho más gordo detrás y que Zapatero tiene que entrar para salvar los muebles. Pero hay un elemento más que nos hace barajar esta hipótesis y es el hecho de que Zapatero ha sustituido en la agenda prácticamente a Pedro Sánchez. Zapatero ayer se le ha visto dando un meeting de inicio campaña en Cataluña donde, entiendo yo, debería haber estado Pedro Sánchez. Y fíjate, los gestos, la comunicación, todo hace recordar a ese Zapatero, presidente del gobierno, que ha vuelto al estrado a asumir el protagonista, el protagonismo. Fíjate. Sí, vamos a apoyarle, y vamos a defenderle. Sí, se lo pido a todos los progresistas de este país, a todos los demócratas. Hayan votado lo que hayan votado. Que no, así no. Descalificando, atacando a la familia, ya en los últimos días a toda la familia del presidente del gobierno. No, es serio. Nosotros lo sentimos y lo sufrimos. No porque sea un presidente, que lo es, un compañero del partido. Claro, por supuesto. Lo sentimos por la democracia. Porque cada vez que la democracia sufre, nosotros sufrimos más que nadie. ¿Sabéis por qué? Porque a nosotros nos costó mucho ver la democracia. Solo hemos sabido poder vivir libremente en democracia. Y otros han vivido en todas las situaciones. Fíjate, los tonos, los gestos, son de ese Zapatero, presidente, ¿no? Pero además, realmente, Zapatero siempre tiene una comunicación no verbal, muy de dictador, muy dictatorial, con gestos muy agresivos, ¿no? Y me recuerda a ese Zapatero, ¿no? De antaño, que, bueno, está sustituyendo, en efecto, en la escena a Pedro Sánchez, ¿no? Pero seguimos porque ayer dijo más cosas Zapatero, fíjate. A todas las familias, sí. Defendemos a las familias, a las familias, a las diversas familias. Ellos nunca entienden la diversidad. Y nos vamos a movilizar, claro que sí. Sin parar. Y vuelve a llamar a esas movilizaciones que, además, se están creando al estilo que recuerda mucho la manera o la estrategia, la táctica a través de la cual Zapateros consiguió ganar las elecciones. Ese famoso mensaje, pásalo todos a Génova, pásalo. Después del 11, me recuerda que dio la vuelta, prácticamente, a las previsiones electorales y le proyectó al mando, ¿no?, del gobierno, ¿no? Durante prácticamente cuatro años y después otro cuatro renovando, ¿no? Me recuerda muchísimo esto. Tan es así que, vamos a ver, aquí, fíjate. Mañana a las ocho en Ferraz, Pedro, no estás solo. Movilización, sábado 27 a las 11, todo a la puerta de la sede del PSOE en Ferraz para defender la democracia y nuestro país frente al odio. No todo vale, todos a Ferraz, ¿no? Recuerda muchísimo ese movimiento, ¿no?, del pásalo. Y parece ser que han rescatado esa estrategia aplicada a este contexto con el fin de generar una, no sé, un sublevantamiento, ¿no? ¿Por qué necesario posiblemente ese sublevantamiento? Porque el único que tal vez podría sustituir dentro de esa agenda a Pedro Sánchez, puede que sea Zapatero, puede que no haya nadie más. Pero ¿cómo pueden aceptar los españoles la posibilidad de que Zapatero vuelva sin haber estado ni siquiera investido como presidente? Es decir, sin haber pasado ni siquiera por un proceso electoral. Tal vez el mecanismo, tal vez la arquitectura, tal vez el plan maquiavélico que está aquí en juego es sustituir a Pedro Sánchez con Zapatero sin pasar por las elecciones y crear las condiciones para que los españoles lo acepten. Y el plan, entonces, vuelve a ser ese plan con el que Zapatero, por analogía, llegó a ser presidente a través de esos mensajes, pásalos unos días antes de la jornada, concretamente de reflexión de las elecciones. Fíjate cómo este elemento puede ser la pieza del puzzle que nos puede ayudar a entender el movimiento, a entender qué es lo que va a venir y el motivo por el cual Zapatero está asumiendo tanto protagonismo. ¿Qué te parece? Pero tenemos un quinto, quinto elemento, que la verdad que es llamativo. Es llamativo y es una mezcla de algo que pude deducir viendo un vídeo de Pablo Franco, abogado, y viendo otras noticias, ¿no? Porque Pablo Franco decía, qué raro es que de Begoña no se está hablando, nadie ha salido en el PSOE a defender a Begoña. No. Lo que hay ahora en movimiento es una defensa a Pedro Sánchez. Es decir, la acusada es Begoña, que supuestamente no ha cometido ningún crimen, ¿no? Lo normal sería salir diciendo Begoña inocente, Begoña inocente, tratar de frenar ese acoso a la mujer del presidente. Pero no. El eje dialéctico se ha movido hacia Pedro Sánchez, haciendo pensar que Begoña casi es un peón de todo este plan maquinado. Bueno, si es tan maquiavélico este plan, puede ser que hasta la mujer del presidente pueda ser una pieza, una espuria pieza del plan y que no cuente nada. Simplemente tiene que hacer esa comparsa, un atrezo para mover todo ese plan. Bueno, alguien que es suficientemente maquiavélico y que pueda tener un rasgo importante de psicopatía, podría hasta incluso usar a su mujer para eso. Bueno, y si usa a su mujer para eso, imagina cómo puede usar a los españoles. No lo sé, pero estamos especulando, ¿bien? Pero fíjate cómo el eje de la atención ha cambiado. De ser la protagonista, de tener que hablarse, de tener que salir todos a defender a Begoña, ¿y nadie ha salido a defender a Begoña? Pedro Sánchez ha catalizado la atención sobre sí mismo, pero ojo, este no ha sido el único paso. Ha habido otro paso más, interesantísimo, que es de Begoña pasar a Pedro y de Pedro pasar a para la democracia y en contra del odio. Sí, porque el lema de la manifestación de hoy es para la democracia y en contra del odio. Ojo, fíjate cómo se ha ido desviando la atención para unir a los españoles apropiándose de la palabra democracia en contra del odio, generando una separación entre los españoles. Casi a modo guerra civilista, con el fin de levantar el sub... de crear como un plebiscito que quite incluso de medio al Pedro Sánchez y que la gente se manifieste por unos ideales. Y ya se ha despersonalizado todo esto con el fin de que la gente vaya manifestándose para un bien común, para un fin aún mayor que prescinde de esas personas. Un fin aún mayor que podría cumplirse prescindiendo de esa persona e integrando a otra que lo abandere, lo lleve para adelante y que tenga la suficiente confianza por parte de la gente para poder ser abanderado de todo esto. Y quién la puede tener que incluso ya la ha tenido en pasado, que no sea zapatero, porque claramente nadie podría sustituir de los que están ahora mismo en la política, en el gobierno, a Pedro Sánchez. Fíjate cómo este podría ser el quinto elemento. ¿Qué te parece? Me parece bien interesante para nuestra democracia. Que en estos días, hasta el lunes, tengamos un debate público sobre los límites del odio. Sobre la necesidad de que la democracia del respeto se imponga a la democracia del odio. Tengamos una reflexión este fin de semana sobre los límites del odio para la democracia en favor del respeto. Fíjate cómo este es el lema, que ya lo tenía planificado desde la entrevista el día después, Zapatero, con el que se están convocando a las personas en Ferraz hoy, sábado. Por tanto, todo esto me hace pensar que este es un plan. Es un plan que se ha tenido que crear, arquitectar, con el fin de prepararnos para algo. Que tal vez eso sea la necesaria salida de Pedro Sánchez y, por ende, la necesaria vuelta de Zapatero, porque no puede haber otra persona y que, básicamente, se esté utilizando la denuncia a Begoña como elemento donde hacer palanca para evitar, digamos, Pedro Sánchez tener que rendir cuenta por el motivo por el cual internacionalmente han pedido su cabeza. ¿Quién sabe? En fin. Esos son los cinco elementos que nos hacen barajar el hipótesis de que puede estar este plan detrás, pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respeto. ¿Valoras estas cinco hipótesis? ¿Crees que son todas probables? ¿Cuál de ellas puede ser lo más? ¿Hay una sexta, una séptima? ¿Crees que este es un plan descabellado? ¿Tienes una contrapropuesta acerca de lo que puede estar ocurriendo? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de utilizar la psicología para analizar el comportamiento, la declaración de las personas y entrar en su mente para ver cuáles son sus reales intenciones, como hemos hecho en este vídeo. Con esto es todo. Ha sido un placer haberte tenido hasta aquí. Muchas gracias por tu atención, por tu cariño, por tu participación en los comentarios, por tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.